¡SALUDE! 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 La perna, para calizar, cantar en el infierno Y es el control chufado de madera atornado Realtor, bueno, malo, rajo, contacto Pudú, el rey está con los cremitos Leo el futuro en la sede, sin lento A loco, la voz de lo basate, caberse con tono y full Lo cierre con la garganta, agujereada por un cáncer A lo darme, te protesta y a mi febre Pudú, 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 pudú Pudú, 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 pudú Pudú, 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 pudú El estado de fondo desde el ancho Pudú, 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 pudú Pudú, 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 pudú Pudú, 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 pudú El estado de fondo desde el ancho Y en las cuerdas vocales me apago Los cigarros y los antebrazos me coso Los sopares, la ringe, hablo Llego eslavo, lengua, lada, llena de clavos Si estuve presente en la fiesta Viví la tortura, viví la rabieta Viví la costura infantil de los 30 años Hombres, armarios, mostrencos de feria Comandos con armas, con cerebro plano Comandos con moho en el centro del arón Uniformado, inmensamente agrandado Por listras de penes trenzadas ¡Ay, qué rico, qué bueno! Como mojamos el turco con queso Con miel, con llego, flujo de monosario Con sangre del viejo del droga, el fumado Pudú, 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 pudú Pudú, pudú, pudú Pudú, 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 pudú ¡Pudú, pudú, 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 pudú! Pudú, 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 pudú Pudú, 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 pudú Pudú, 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 pudú Pudú, 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 pudú Pudú, 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 pudú Pinza en medio y a tabula estaca, las víctimas saltan por la que canta. Pinza en medio y a tabula estaca, las víctimas saltan por la que canta. ¡Sí! ¡Ataquen! ¡Sí! ¡Ataquen! Ataca, muerde, baila, suelta, el nervio atado a la estaca, dejándolo disuelto. Claro que hay chicha dentro de la cadena y litros de pis de orina de una hembra. Tienes hambre encefalco, le ha salido caro y el microorganismo ha quedado lisiado, mezclado, tocado, con boros, envueltos, insectos, dejantes de naros, deshielos. ¡Saro! Eres tan para mi metro, pero lo que cancha el amor está aquí y ha vuelto. A mi sitio hago un saludo y si yo golpeo, a mi marrero queda como tu hueso muerto. ¡Fueron a muerte, vista al frente, el ojo roto, oblicuamente! Dejo otra lleno, pinchar el averno, montar la genital, lanzar en el infierno. ¡Budú, budú, budú, budú! ¡Budú, budú, budú! ¡Budú, budú, budú! ¡Budú, budú, budú, budú! ¡Budú, budú, bú, budú, budú! ¡Bomas, eso voy a volver desde elphывete a cada un.